Estamos acompañados de Raúl Saldaño, quien es Secretario General de la Federación Nacional de Taxis. Muchas gracias por recibirnos. El sector taxis, un sector muy golpeado por la pandemia, al igual que otros trabajadores del volante. ¿Cómo están finalizando el año ustedes? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Les agradezco a ustedes la posibilidad de poder transmitir este mensaje por ahí a los compañeros. Pero nosotros, bueno, venimos de una situación muy compleja, como nos ha sucedido a todos con esta pandemia mundial que tenemos. Nosotros hay que tener en cuenta que se nos han bajado unas recaudaciones aproximadamente entre un 40 y un 50 por ciento, teniendo en cuenta que la actividad nocturna prácticamente es nula. Hoy en día la tenemos hasta las 2 de la mañana, que fueron habilitados algunas actividades locales y gastronómicos y ha permitido que algunos compañeros puedan trabajar hasta esa hora. Y eso ha llevado también que los titulares de los vehículos han tenido que reacomodar a los compañeros peones de taxi en los horarios diurnos. O sea, se han acortado lo que es la jornada nuestra laboral y muchísimas cosas más. Porque hay que tener en cuenta que nosotros, a pesar de que desde el 20 de marzo que salió el DNU, nosotros, muchos de nosotros, no salimos a trabajar durante un tiempo, debido a que no sabíamos con qué nos estábamos enfrentando y cuáles eran las medidas que nosotros debíamos tomar para cuidarnos. Ya que somos un transporte público, entonces estamos en la obligación también de salir a trabajar. Después, cuando se fue aclarando un poco el panorama, empezamos a salir a la calle. La MT también puso algunas reglas para que nosotros podamos trabajar, como ser el plástico divisorio, que nos permite protegernos un poco. Y también, bueno, de que vayamos entendiendo que teníamos que tener en los vehículos lo que es el alcohol en gel, el rociador, ¿no es cierto?, para limpiar las manijas, para limpiar los asientos a medida que iban subiendo y bajando los pasajeros. Una situación muy compleja, debido a que nosotros, la distancia que hay entre el pasajero y el lugar del conductor no es muy amplia, no llega ni siquiera a ser de un metro. Entonces, estuvimos expuestos constantemente, tal es así que hemos perdido varios compañeros que han fallecido. Tenemos compañeros también de que han pasado situaciones muy complejas y que están saliendo y muchos de ellos todavía llevan ya un mes, dos meses, que ya están con el alta en su domicilio. Pero bueno, hay secuelas para alguno de esos compañeros. Así que la situación ha sido compleja, como ha sido para toda la ciudadanía del mundo, ¿no? Así que cambiar los hábitos de trabajo que también teníamos ha sido algo muy complejo, ¿no? Raúl, sobre la actualización en las tarifas, ¿qué nos cuentas? Bueno, nosotros, por suerte, a partir del 4 de diciembre hemos comenzado con una nueva tarifa. Hay que tener en cuenta que nosotros veníamos hace cuatro años con un acuerdo establecido con la MT, en la cual teníamos dos incrementos anuales, uno en el mes de junio y otro en el mes de diciembre. Bueno, debido a la situación compleja que teníamos este año, hemos optado por dejar sin efecto el incremento del mes de junio. Y bueno, ya veníamos conversando en el mes de noviembre, que nosotros hicimos la presentación correspondiente ante la MT a fin de que podamos ya sentarnos a hablar para un nuevo incremento del cuadro tarifario, ya que llevábamos un año sin hacerlo, por una cuestión de solidaridad y también por la escasez de trabajo, no lo creíamos conveniente. Fue así que empezamos con los estudios correspondientes y el 4 de diciembre ya pudimos actualizar nuestras tiqueteras. El incremento fue importante porque nosotros, más que nada, fue en la ficha cada 100 metros, porque hemos mantenido la bajada de bandera de 44 pesos en la diurna y la ficha cada 100 metros se fue a 4,04 y la nocturna 49 y 4,30 centavos, ¿no es cierto?, por cada 100 metros. Así que bueno, creemos que en este momento, indudablemente, no alcanza a cubrir los incrementos que ha habido, la inflación que hemos tenido, que llevamos ya, estaba escuchando que en noviembre ha sido de un 3,3%, o sea que estamos pisando ya el 30% de lo que es de enero a noviembre, y bueno, nos falta diciembre. Nosotros lo que habíamos solicitado en su momento en la presentación fue de un 35%, bueno, hemos llegado a un 29%, pero teniendo en cuenta de que la ficha ha tenido un incremento importante, porque nosotros lo que estamos tratando de llegar es que el valor de la ficha cada 100 metros sea del 10% del valor de la bajada de bandera. Así que bueno, estamos en esa lucha y el compromiso de la Autoridad Metropolitana de Transporte fue de que nosotros en el mes de julio podamos llegar a ese porcentaje, ¿no? Compañeros, consulta, los escucho. Hola Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Dos preguntas en una le hago. ¿Esta readecuación tarifaria no ha hecho que el salteño tome menos taxis? Y por otra, algo que no sé si los beneficios los perjudica, el hecho de la instalación de las ciclovías ha hecho que se tengan que reubicar ustedes. ¿Los favorece o los perjudica? Bueno, primero no le escuché la primera pregunta, la segunda sí, se la respondo la segunda y después me hace la primera. Pero nosotros sí, indudablemente, la modificación lo que es en la Avenida Belgrano, a pesar de que los compañeros fueron reubicados en la calle perpendicular de la avenida donde estaban, por un ejemplo le doy de Avenida Belgrano sobre Valcarce, hoy en día están los compañeros estacionados sobre Valcarce. Bueno, y así sucesivamente con todas las calles de Avenida Belgrano. Algunas de ellas fueron beneficiadas, que son las menos, pero indudablemente hay que tratar de hacerle ver al usuario de que están ahí nomás los compañeros, no fueron a otro lado. Y después otra preocupación que teníamos nosotros era en relación a las calles de Alvarado, y en conversaciones con el secretario de Movilidad Ciudadana nos dijo que para tranquilidad nuestra no iba a suceder, no se iban a desplazar esas paradas, así que creemos que eso también ha sido muy bueno. Pero bueno, son cosas que nosotros por ahí estamos de acuerdo con la bicicenda, creemos que también tenemos que empezar ya a recurrir a otro tipo de movilidad para la gente. No creemos lo que sí que haya sido el tiempo, ¿no es cierto?, y más teniendo en cuenta otras prioridades que pueda haber en la ciudad, como ser la reparación de calles que hoy en día están intransitables. Nosotros que recorremos toda la ciudad, hay barrios que hoy en día son zanjones, no son baches, sino zanjones. Indudablemente es muy complicada la situación. Y la primera tenía que ver con la readecuación tarifaria que han tenido, readecuación. Quise decir, si esto ha hecho que el salteño tome menos el servicio de transporte impropio. Bueno, nosotros no, o sea, estamos trabajando, hay que tener en cuenta, Javier, la época que realmente en diciembre y más ahora la gente que ha salido todos a la calle están... Entonces nosotros tenemos un movimiento permanente, no nos ha perjudicado por suerte, o sea que es un mes en el cual podemos reunir algo de dinero para el mantenimiento de nuestros vehículos también, porque muchos de ellos estaban deteriorando ya con esta situación. Y bueno, quizás esto nos va a aliviar un poco, no lo que realmente nosotros necesitamos, pero nos va a aliviar para tratar de mejorar lo que es nuestras unidades, ¿no? Después en enero y febrero veremos qué es lo que pasa. Ahora, aparte hay que tener en cuenta que se está hablando de rebrotes, o sea que una situación sanitaria bastante compleja que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Y más que también se suspendió lo que iba a ser el incremento de las tarifas, de lo que es el servicio eléctrico y del gas para dentro de tres meses. O sea que vamos a encontrarnos con un 2021 bastante complejo, ¿no? Y volviendo al tema de las paradas, entonces la que está en calle Alvarado, entre las dos peatonales va a continuar pese a la habilitación de la ciclovía y le sumo, ¿va a haber otras paradas nuevas en la ciudad? No sé si me escuchó. Sí, parece que me está escuchando. Sí. Si le querés trasladar, ¿sí? Le vamos a trasladar la pregunta. Sí, 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 habrá nuevas paradas de taxis. Bueno, nosotros ahí tenemos también un inconveniente. Nosotros en el año 2017 logramos después de tres años hacer nuestra presentación que se aprueben 41 nuevas paradas y ahora hicimos una presentación también ante las autoridades municipales porque pasó la gestión anterior y nosotros nos quedaron pendientes 16 nuevas paradas que no han sido debidamente señalizadas. Así que estamos solicitándole a la municipalidad que nos señalice nuevamente estas paradas que no lo han hecho, quedó pendiente la gestión anterior. Y también estamos pidiendo la ampliación de algunas paradas porque debido a la escasez de trabajo que hay nos encontramos con que los compañeros no tienen dónde estacionarse. Entonces nosotros estamos pidiendo la ampliación de algunas paradas para que los compañeros puedan estacionar. Y así que, bueno, hay varias cosas. Lo que sí, nosotros también debido a esta situación de pandemia, los dos primeros meses hemos logrado conseguir bolsones alimentarios para nuestros compañeros, pero fue solo eso. Después de los otros meses, bueno, los compañeros con las pocas recaudaciones que había trataron de poder sobrellevar toda esta situación familiar, ¿no? Porque debido a la escasez de trabajo se va resintiendo la economía familiar también. Así que eso fue para nosotros bastante complicado. Por suerte el gobierno provincial no asistió esos dos meses, pero bueno, hubiésemos querido poder lograrlo. Hoy en día nosotros también, después de una movilización, tenemos pendiente una reunión con el ministro de Gobierno, el ingeniero Villada, queremos tratar de reunirnos porque también queremos nosotros plantear y aportar con respecto a la modificación, porque se viene la modificación de la ley 7.322 y por consiguiente la reglamentación. Así que nosotros queremos tener plena participación en los aportes que hagamos para poder modificar y que sea beneficioso para el sector del transporte impropio. Ha sido un año bastante duro para todos, Raúl. El deseo de que el 2021 arranque con mucha esperanza y mayores beneficios para los trabajadores del sector. Abrazo grande, Raúl, que tenga una linda tarde. Bueno, gracias a ustedes y también le hago llegar a ustedes, a todos los televidentes y a los compañeros taxistas, felices fiestas y ojalá, como dice usted, que el 2021 nos encuentre mejor y podamos salir adelante de toda esta situación y podamos abrazarnos, como realmente somos los argentinos, de abrazarnos, ¿no es cierto?, de siempre expresar el cariño que uno tiene por los seres queridos. Así que, felices fiestas para todos. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo grande. Gracias, Sebastián. Nos encontramos hasta luego en las escalinatas del Monumento al General Martín Miguel de Huerta.